en este tutorial vamos a explicar cómo configurar el modo zona con avisador en una central evo 192 para que pueda poner una zona que al abrirse suene el teclado este modo de zona con avisador está más enfocado a un comercio u oficina para que cuando se abra la puerta sepan que ha entrado a alguien para ello vamos a utilizar una central evo 192 un teclado k 631 con el cual haremos la programación y el ejemplo real y un contacto magnético para simular la acción de una puerta abajo en la descripción dejaré un link en el cual podrán descargarse el manual de usuario se puede programar de dos formas o programando directamente la zona o programando el periodo el cual empiece el horario de zona avisador y el término de este horario automáticamente vamos a programar las zonas que queremos que nos avise en este caso vamos a programar la zona 2 en el manual viene en la página 22 primero meter el código de usuario segundo pulsar tecla 9 tercero pulsar la tecla 1 para habilitar el avisador en una zona cuarto poner zona 002 más la tecla acc y 5 usar la tecla entrar bueno tenemos aquí el teclado y vamos a programar la zona 2 como avisador para ello metemos el código de usuario después pulsamos el número 9 vale después uno para evitar la zona visador y nos pone número de zona en este caso vamos a 002 vale y aquí si vamos a la tecla acc y cambiamos avisado y avisador con vamos a entrar y ya estaría y vamos a borrar para salir de programación vale pues ahora teniendo el contacto magnético vamos a ver teniendo el contacto magnético aquí vale lo voy a separar y vamos a comprobar que pita y es la zona número 2 vuelvo a juntar vamos a ver vuelvo a separar y vemos que es la zona 2 otra lo voy a volver a hacer separó pita y es la zona número 2 con lo cual funciona perfectamente ahora vamos a programar el periodo de tiempo en el cual queremos que la zona con avisador esté activa 1 meter código de usuario 2 pulsar tecla 93 pulsar la tecla 2 y definimos el periodo de tiempo que esté funcionando la zona con avisador 4 pulsar borrar para salir de programación bueno ahora vamos a programar el digamos el periodo en el cual esté funcionando la zona 2 como zona de avisador vale para ello vamos a meter el código 1 2 3 4 de acuerdo después el número 9 vale y después el número 2 que pone periodo de avisador vamos a poner digamos desde las 10 de la mañana 0 0 a las 6 de la tarde y ya estaría seleccionado y ahora a partir de las 10 de la mañana se pondría automáticamente el contacto magnético en modo avisador y a las 6 se quitaría automáticamente aquí termina este tutorial es importante saber este modo de zona de avisador porque principalmente viene muy bien para los establecimientos o negocios ya que es una cualidad más de alarma que podemos aprovechar y sacarle el máximo provecho posible al sistema de alarma espero sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias